No sacar nada, pero nosotros estamos aquí para un homenaje. 20 años, feliz para China Zorrilla. Qué placer recordar a Concepción Zorrilla de San Martín. Es un privilegio, un honor, un regalito que Dios nos dio para que los artistas argentinos puedan compartir con ella cartelera. China Zorrilla de San Martín nació hoy, hace 80 años, en Montevideo. Es una actriz maravillosa, maravillosa. Una excepcional periodista. Esta artista extraordinaria que, como les decía, también fue periodista y supe cubrir el Festival de Cannes para el diario El País de Montevideo, justamente el año que ganó la Dolce Vita de Federico Fellini, ha hecho maravillosas obras de teatro, de cine y de televisión en la República Argentina. Pero lo más importante de China es que ha sido muy amiga de sus amigos. Una mujer muy solidaria, muy decente, con un humor extraordinario. Por todo eso y por muchísimas cosas más, te queremos mucho, China, y que tengas feliz cumpleaños. Compartido por todos aquí en las noticias, Juan Carlos.